Hola, muy buenas a todos, gente, ¿cómo estáis? Espero que bienvenidos y bienvenidas a este nuevo bloque de la actualidad del anime en el que vamos a empezar hablando de el notición que ha saltado a última hora prácticamente, que no es este, porque no estoy exactamente colocado en la página, que es este, que es precisamente el que da título posiblemente a este vídeo en YouTube y al stream en Twitch, que es, vamos a tener una segunda temporada de Kimetsu no Jaiba, parece ser que sí, hay un portal coreano que filtra cosas, que se llama Choo Ing, que ha anunciado que parece ser que la franquicia de Kimetsu no Jaiba tiene programado de alguna manera lo que podría ser como un proyecto nuevo en primavera de 2021 y que este proyecto no estaría relacionado ni con el videojuego ni con otro medio diferente a lo que se podría considerar el anime, es decir, esto va a ser una producción audiovisual. ¿Qué ocurre? Pues que aunque nos han sido capaces de alguna manera esta gente coreana de filtrarnos que esto en un principio sería un anime, ¿vale? No son capaces de decirnos si esta animación, ¿vale? va a ser un spin-off de Kimetsu no Jaiba, una película que sea continuación de la película de Kimetsu no Jaiba que va a llegar este otoño a Japón, ¿vale? la del tren, ¿vale? El Rensha-en o podría ser una segunda temporada de Kimetsu no Jaiba. La verdad es que no tenemos tampoco muchísima información al respecto, ¿vale? porque ya digo, esto es una filtración y podría ser simplemente humo. Obviamente, ¿qué os puedo contar yo? ¿Este humo nos lo podemos creer o no nos lo podemos creer? No sé si nos lo podemos creer, pero creo que es bastante obvio que Kimetsu no Jaiba va a continuar. ¿Y por qué digo que es obvio? Pues porque Kimetsu no Jaiba es un fenómeno equiparable, ¿vale? de alguna manera, pues a los grandes fenómenos a nivel planetario dentro del mundo del anime. Es cierto que tal vez no lo podemos comparar con un Shingeki no Kyojin, ¿vale? Pero lo que sí es cierto es que el anime ha funcionado muy bien tanto dentro como fuera de Japón y prueba de ello es que, de hecho, para el propio 2021 en el que supuestamente saldría este nuevo anime llámalo segunda temporada, llámalo spin-off, llámalo lo que sea están programados dos videojuegos de Kimetsu no Jaiba, ¿vale? Imaginamos que uno que adaptará la primera temporada, imaginamos, ¿vale? para Play 4, Xbox, todo este... bueno, Play 5. Pero luego también tenemos otro para móviles, es decir, van a tratar de explotar la franquicia tal cual Kimetsu no Jaiba. Creo que la verdad es que podemos tener bastantes indicios como para podernos creer que esto podría ser cierto, lo que pasa que a mí me parece que Primavera de 2021 es muy cercano a nuestra fecha a día de hoy y no creo que esto se llegue a producir en ese momento. Puede ser que cuando saquen la peli nos anuncien algo en plan 2021-2022, pero yo creo que una segunda temporada me parecería muy repentino teniendo en cuenta que la peli se estrena este octubre. Es cierto que se lleva preparada desde un tiempo antes por todo el tema del COVID-19 que se ha retrasado un poco, creo, pero más allá de eso no creo que les haya dado tiempo a prepararnos una segunda temporada o al menos una segunda temporada que pudiese llegar a estar en los niveles de animación exquisita que tuvimos en la primera temporada. La siguiente noticia que traigo es una muy interesante y es que se nos ha presentado el primer trailer de, a ver si lo leo bien, Kamisama ni Nata-I, ¿vale? O He, no lo sé, entiendo que será I. De cualquier manera, ¿esto qué es? Este es el proyecto que mencionamos anteriormente en otros bloques de actualidad del anime que iba a ser el próximo anime del creador de Charlotte y de Angel Beats. Va a estar siendo animado, ¿vale? Por PA Works o PA Works, ¿vale? Si lo queréis decir en inglés porque queda más cool. Y el asunto es que tenemos, pues eso, precisamente el primer trailer disponible. Así que, si os parece bien, ¿vale? Le echamos un ojo al trailer. Bueno, bueno, Kuroko, ¿o qué? El larguito, ¿eh? O sea, no han sacado un trailercito de mierda, ¿eh? Este ha sido el primer trailer, la verdad es que pinta bastante bien. Dejan el cliffhanger este al final, ¿no? En el que, pues, nos vienen a decir que esta chica que baja a la Tierra y que está relacionada con la deidad de alguna manera, pues, viene a anunciar el fin del mundo, ¿no? Entonces, pregunto a los chicos que, pues, ¿por qué van a estudiar, no? Si se va a acabar el mundo. Nos emplazan a un próximo trailer que saldrá en septiembre, como podéis leer ahí en inglés. Y la verdad es que yo creo que todo el estilo está bastante cuidado. Parece ser que a nivel de historia trata de mezclar lo mejor de estos dos proyectos, ¿no? Anteriores del creador. Tanto de Charlotte, que hemos visto ahí, pues, una cámara y una chica gritando acción. Como también de Angel Beats, ¿no? Por lo que hemos podido observar. Tanto a nivel de diseño, que hay algunos personajes que se dan un aire los unos a los otros, ¿no? Como también, pues, al aire escolar. Y a todo esto de que también, pues, como que la chica protagonista está de alguna manera relacionada con la deidad, ¿no? Es un ángel, en parte, ¿no? Entendemos. Así que la verdad es que no pinta mal. Espalaremos a septiembre a ver qué nos presentan en el próximo trailer. Pero de momento, bastante ganas de que esto salga. La siguiente noticia que traigo es en relación a un anime del que ya hablamos hace poquito, que es Iwaka Keru Sports Climbing Girls, ¿vale? Climbing Girls es el título por el que yo voy a conocer esto. Es decir, como las chicas que trepan, ¿vale? O que escalan. Y esto, en un principio, ha presentado trailer, ¿vale? Esta es la noticia. ¿Cuál es el asunto? Que esto no lo sabíamos. Que también se nos han revelado, pues, junto a más gente que va a estar participando en el anime. Seiyus, que van a estar poniendo voz a los protagonistas de este anime. Pues, hemos sabido también, atención, amigos, amigas, que en la producción de este anime va a estar involucrado Witte Studio, ¿vale? De que hablaremos también en otra noticia que va a haber en este bloque. Pero del que tenemos todos, por supuesto, muy buena referencia por Ataque a los Titanes o Shingeki no Kyojin, ¿vale? O Ataque a los Titan, como queréis llamar. Así que, si os parece bien, vamos a poner el trailer y vamos a darle una oportunidad, ¿no? A este anime de chicas que trepan. ¿Qué es el anime de chicas que trepan? ¿Qué es el anime de chicas que trepan? ¿Las impresiones de este anime, este Sport Climbing Girls? Pues, la verdad es que los diseños se ven bastante trabajados. Se ve pulido. En la animación no estoy del todo claro de cómo se va a acabar viendo esto, porque la verdad es que tenemos poquitas imágenes de movimiento realmente destacable. Pero, en un a priori, no se ve muy mal. Lo que sí puedo decir es que el aspecto, o la impresión que me da a mí, es de Spokong bastante genérico y tampoco súper, súper trabajado. Tiene pinta de que va a intentar ser como un poquito Sokugeki no Soma, pero con chicas que escalan en el sentido de que va a haber como unas antagonistas especializadas en diferentes tipos de estilos de escalada y a través de esto se va a ir generando lo que va a ser todo lo que imaginamos que sea el drama de este Climbing Girls. Tampoco me llama súper, súper, súper la atención, pero yo creo que sí puedo llegar a darle una oportunidad, al menos por lo que he visto en este primer tráiler. Lo esperaremos con ganas porque esto llega prontito, esto llega a la próxima temporada, en octubre. La siguiente noticia que traigo, como ya anunciaba, es en relación a Wit, y es que hemos conocido recientemente que aunque este anime lleva pululando por rincones oscuros de internet durante bastante meses, bueno, un par de meses, vamos a dejarlo ahí, ¿no? El asunto es que Great Pretender ha anunciado que tendrá su estreno mundial fuera de Japón el 20 de agosto, o sea, es decir, en nada, ¿vale? En menos de un mes. Y también hemos conocido recientemente, aunque no lo he puesto por vergüenza ajena, que el título de Great Pretender en español será el timador timado. Dejadme en el chat de Twitch y en YouTube, ¿vale? En comentarios qué os parece este pedazo de título. Pasamos a la siguiente noticia que traigo, que es una que no es intrínsecamente de anime, pero que obviamente ha sido un fenómeno mundial y por eso lo traigo, ¿vale? Y es que ya sabéis que el manga de Haikyuu llegó a su fin, ¿vale? Finalizó recientemente. Sonen Jump se ha quedado sin un Spokon, así que está ahora un poco a la búsqueda de nuevo Spokon, ¿no? Nuevo Spokon de Chito, de esta revista, que la verdad nos ha traído bastantes Spokons de muy buena calidad. Y el asunto es que más allá de todo esto, el hashtag Thank You Haikyuu se volvió trending topic global en Twitter, ¿vale? Y aquí en España también fue trending topic Haikyuu, ¿vale? Y creo que alguna que otra cosa más relacionada con este anime de voleibol. La verdad es que no sé si es que los otakus vamos a conquistar el mundo, o lo estamos conquistando ya, o ya lo hemos conquistado. No sé en qué estadio estamos, pero la verdad es que muy contento de que realmente este manga y este anime también, la adaptación que esperemos que acaben, ¿vale? Es decir, que nos adapten todo el manga en el anime, nos lo animen. La siguiente noticia que traigo es en relación a Kyoto Animation, ¿vale? Parece que Kyoto Animation, ya creo que os dije en el anterior bloque de noticias, si no os lo dije es porque era una noticia un poquito meh, que estaba trabajando o estaba buscando nuevos proyectos, ¿vale? Es decir, que estaba pensándose en empezar nuevos proyectos después de haber acabado la película de Violet Evergarden, después de estar ya como en el último tramo de la película de Free, después de haber presentado pues todas las temporadas que tenía pendientes, etcétera, ¿vale? Después de haber sacado todo ese trabajo que tenía pendiente, pues iba a poner con nuevas cosas. Hablamos por ejemplo de que una de esas cosas podría ser Kobayashi-san, ¿vale? Que podría tener una segunda temporada en la que Kyoto Animation estaría ya trabajando, ¿no? Pues hemos sabido también, recientemente, por palabras del propio estudio, que Kyoto Animation no solo estaría trabajando en Kobayashi-san en segunda temporada, sino que también estaría trabajando en 20 Seiki Denki-mo-ku-roku, ¿vale? He dicho el 20 en español, lo podía haber tratado de decir en japonés, pero no lo he buscado, ¿vale? Entonces pues no voy a hacer el ridículo, pero bueno, diréis, ¿esto qué es? ¿Dónde sale esto? ¿En qué consiste? ¿Vale? Voy a poner esta que sería como la única imagen que tenemos, ¿vale? Y es que este proyecto fue el ganador de un premio que tenía, ¿vale? La propia Kyoto Animation y que daba pues a gente que quisiese presentar pues obras para que fuesen publicadas, animadas, ¿vale? En el año 2017. ¿Qué ocurrió? Que por motivos bastante trágicos como el incendio, el tema del COVID-19, pues la producción del anime de este Seiki Denki-mo-ku-roku pues fue retrasada sistemáticamente, porque obviamente tenían que terminar antes otros proyectos. ¿Qué ocurre? Que cuando se han quedado liberados, que ha sido ahora, es cuando nos han anunciado que ya están trabajando en la adaptación animada de este proyecto. ¿Qué ocurre? Que esto ya sí tiene novelas ligeras, porque esto sí lo hizo Kyoto Animation. Kyoto Animation sí publicó la novela ligera de el ganador que se presentó a este concurso. El tema es que le quedaba pendiente la otra parte que era el anime. Así que esto se puede encontrar ya y se puede leer si os interesa. Yo creo que si esto lo ha elegido Kyoto Animation en un certamen de premios en el que se habrán presentado historias muy buenas, seguro, todas ellas. Puede ser esto posiblemente un anime, pero vamos, increíble. Así que yo creo que hay que darle toda la atención posible a este próximo proyecto de Kyoto Animation. Pasamos a la siguiente noticia que traigo, ¿vale? Y es en relación a otro trailer que se ha revelado. En este caso es de Senjoku no Sitgrifa, ¿vale? Esto en un principio lo está produciendo AniPledge, ya sabéis, gente con mucho dinero. Y el asunto está en que tampoco nos enseña muchísimo este trailer, ¿vale? Porque esto al final es un anime, ¿vale? Que va sobre chicas que es como que obtienen una especie de poderes que les permite ser como aviones o controlar aviones de combate en un futuro pues un poquito distópico. Chicas haciendo cosas, ¿vale? Y peleándose, ¿vale? Y teniendo batallas moderadamente épicas. Y como veis también nos ha presentado pues lo que viene a ser pues todas las seiyus que van a interpretar a cada una de las chicas. Y la verdad es que yo no tenía para nada este anime en mi radar, vamos a decir, ¿no? Este Senjoku no Sitgrifa. Ni siquiera sé si ha habido alguna precuela o algo similar. Pero que sepáis que ha presentado pues su primer trailer. Pasamos a la siguiente noticia que traigo. La siguiente noticia que traigo es en relación a... Lo voy a decir en japonés. ¿Japonés? Omoi, omoguare, furi, furare. Vale, esta es una película que en un principio estaba pensada para salir en mayo de este año en cines japoneses. El problema es que pues esto se retrasó obviamente por motivo de COVID-19. Ya sabemos nueva fecha y esa es la noticia. Cuando se estrenará esta película. Que en un principio pues va a ser un poquito historia de la vida romance, ¿vale? Escolar, por lo que podéis ver. Además vimos el trailer aquí en su momento. Pues esto se va a estrenar el 18 de septiembre en cines japoneses. Así que imagino que por aquel momento pues ya podemos empezar a especular cuándo o de qué manera puede llegar esto a aterrizar en territorio pues español barra latinoamericano. Pasamos a la siguiente noticia que traigo que es en relación a otra película. En este caso la película de Aria. Vale, parece ser que esta película y en concreto esta franquicia pues está celebrando su decimoquinto aniversario. Si no me estoy equivocando. Efectivamente su quince aniversario. Lo he dicho bien. Y el asunto está en que van a hacer una película pues para celebrarlo de alguna manera, ¿vale? Y no sé si esto tenía anime previo. Creo que no. Y que simplemente lo que están tratando de hacer pues es animar ahora el manga o la historia que había pues con motivo de el quince aniversario en forma de esta película. Ha presentado trailer. Yo la verdad es que no conocía la franquicia. Esto también nos han anunciado que se va a estrenar en primaria de 2021. Que no sé si lo había dicho. Y está animado por J.C. Staff. Vale, gente que yo por lo general los conozco bastante por el tema de animar cosas relacionadas con el romance y con señoras de Opais bastante generosas. De cualquier manera yo creo que no podemos dudarnos de este estudio que ha hecho también otras muchas más cosas. La siguiente noticia que traigo es en relación a este anime que nos ha revelado que se va a estrenar el 6 de septiembre. Que es una fecha un tanto rara porque pilla un poquito como a mitad de dos temporadas. Y es que la verdad es que no sabría deciros a ciencia cierta después de haber leído la sinopsis de ver esta imagen. Si esto realmente es un anime o es eso que podremos considerar llamar hentai. Vale, ¿por qué? Pues porque esto en un principio, vale, es un anime o animación de romance, vale, juvenil. Y el asunto es que este Okami Sanwa Tavera de Tai, vale, este anime ha presentado pues sus seiyus y luego yo me he bajado, me he leído su sinopsis. Y es como que pues que el amigo protagonista masculino se queda encerrado con la amiga protagonista femenina. Y se apagan las luces y en el momento en el que se apagan las luces pues el señor atienda bien que no puede controlarse. Y además lo pone tal cual así, no sé si lo estáis leyendo en inglés, pero I can help myself. Pinta bastante a hentai. La siguiente noticia que traigo es en relación a un anime que ha anunciado también cuando va a salir la próxima temporada de anime, la de otoño. Bueno, ¿cuál es el anime en cuestión? Rail Romanesque, que muchos de vosotros y de vosotras deberíais acordaros sobre todo los que estáis en el stream. Porque este es el anime que va a adaptar un videojuego de Sekai Project, que es la gente que nos trajo Just Descents. Vale, esto ha fechado su inicio de mención el 2 de octubre. Así que lo esperaremos con ganas para ver qué pinta tiene esto. También han anunciado, que no lo estoy diciendo, las seiyus de las principales personajes protagonistas. Pasamos a la siguiente noticia que traigo y última noticia que traigo, la verdad, que es en relación a Strike the Witches. Strike the Witches ha presentado muchísimas cosas, ¿vale? Creo que ha presentado un par de artes claves, ¿vale? De estos que se llaman o visuales nuevos de proyectos que iba a presentar en un futuro o que iban a tener lugar ya mismo. O que están en continuación, es decir, que continúan en el tiempo. En cualquier caso, lo más destacable de todo lo que nos han enseñado o presentado es que nos han confirmado que el próximo anime para televisión de Strike Witches, que sería World Witches Take Off, ¿vale? En inglés. En japonés sería World Witches Hashim Shimas, ¿vale? Llegará a televisiones japonesas, imaginamos que también a nuestros televisores a través de algún tipo de plataforma, en 2021, ¿vale? Así que imagino que son muy buenas noticias para los fans de Strike the Witches. Pero ya digo, si tenéis bastantes ganas, os gusta mucho Strike the Witches, hay más contenido, hay un par de cositas más que no he traído, porque entiendo que no a todo el mundo en Teresa Strike the Witches. Así que, con todas estas cosas dichas, gente, me despido hasta el siguiente bloque de animación japonesa.